¿Quién estás, Ji? Ji estás, Gato. ¿Quién estás, Ji? Ji estás, Junto. ¿Quién estás, Ji? Ji estás, Signo. ¿Quién estás, Ji? Ji estás, Cevalo. ¿Quién estás, Ji? Ji estás, Girafo. ¿Quién estás, Ji? Ji estás, Serpento. ¿Quién estás, Ji? Ji estás, Tigro. ¿Quién estás, Ji? Ji estás, Birdo. ¿Quién estás, Ji? Ji estás, Pavo. Fuerte aelnope. be